es el jefecita oiga que usted se me va tenga cuidado por ahí o en la calle porque anda una gente por ahí poniéndole cosas a la gente que la pueden dejar inconsciente y le pueden llevar esto tenga cuidado pero poniéndole que es una droga o que claro así que vamos a invitar el pueblo necesita una vez en el pueblo que se cuide la gente que anda por ahí usted no conoce a nadie no me abre la puerta ni los vitales así que ya usted sabe si usted no conoce a nadie no tiene por qué saludarlo ni por qué darle dirección usted no conoce a nadie cuídese que oiga le pueden agarrar el puente con colecto ya usted sabe se lo dice 28